Los quiero felicitar y decirles que estoy orgulloso de cada uno de los que estamos acá, weón. Hemos ordenado, cada uno sabe lo que le hemos ordenado. Hemos dejado cosas de lado, weón, familiares enfermos, weón. Se nos han muerto familiares en el camino y ahí hemos estado poniendo el peso. Siempre, carajo. Siempre, carajo. Lo único que les voy a pedir hoy día fue con el alma y el corazón y van a caer la historia de este hermoso club, carajo. Vale que nadie les va a quitar ese privilegio, weón. Van a quedar en la letra dorada de hasta el principio. ¡Sí, gracias, gracias! ¡Sí, gracias, gracias! ¡Sí, gracias, gracias! ¡Ay, ay, ay, here we go, ay, this is the time of our lives! ¡Ay, ay, ay, here we go, ay, this is the time of our lives! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!